Bienvenidos a la asignatura costos y presupuestos. Les saluda la arquitecta Vesna Martínez Álvarez y estaré compartiendo con ustedes mucho conocimiento acerca de proyectos, costos, cantidades necesarias y muchos factores más que involucran y tienen que ver directamente con lo que es el presupuesto de un proyecto de construcción. ¿Qué es un proyecto? Un proyecto es aquel que se desarrolla a través de una secuencia lógica desde un principio hasta el desarrollo final de su ejecución. En arquitectura podemos hablar de un proyecto arquitectónico o de una obra civil cuando se diseña, se especifica y se lleva a cabo el proyecto. Se tiene que identificar y catalogar la idea general o el punto hasta donde llegará ese proyecto, si quedará como un proyecto ejecutivo de diseño o se va a llevar directamente también a la construcción. El desarrollo de un proyecto es muy importante, ya que una vez teniendo los elementos necesarios, el paso a paso del proceso de las tareas y actividades de un proyecto, podremos tener una cuantificación básica del costo que éste llevará para poder ejecutar. El costo va de la mano con la mano de obra que se necesita para el proyecto definido. La mano de obra es muy importante, ya que genera una de las mayor cantidades de recurso monetario por ende salario que tiene que pagársele a la mano de obra, que es parte de unos costos directos de la obra en construcción. Además de esto hay que reconocer que hay dos tipos de costos, uno indirectos y uno directos en el trabajo de la construcción que tienen que ver totalmente con el diseño general. En esta clase aprenderemos también a cubicar las obras o cubicar las unidades de obra. Dentro del diseño que se realice de manera específica se va a trasladar todas estas especificaciones de construcción, medidas, volúmenes y metros cuadrados y otras unidades que vamos a conocer y se van a trasladar a una tabla de precios para que con las cantidades de cada etapa de la construcción se puedan definir los precios y poder tener un presupuesto real. Este cálculo debe ser muy detallado e importante porque nos va a ayudar también a llevarnos a la planificación de la obra. Con una correcta planificación y proceso nos daremos cuenta el tiempo que se va a ejecutar la obra en tiempo calendario y por ende a mayor tiempo mayor gasto, a menor tiempo menor gasto también y así también identificar cuáles son cuáles son las actividades que van a generar más tiempo por ende más inmersión y cuáles son esas actividades que van a estar en un proceso exigido donde no puede retrasarse esta actividad porque retrasaría todo el proyecto. A esto se le llama actividades críticas o ruta crítica del proyecto. Acompáñame a aprender en esta clase acerca de todos estos elementos que te ayudarán a poder ser un presupuestista en la construcción.